Me siento muy bien, gracias a Dios, y agradecido con Dios porque fue una temporada de mucha experiencia. Jugué en una liga que nunca había jugado y de verdad que me siento muy agradecido conmigo por el buen trabajo que hice y fue muy duro en realidad. Al principio fue muy duro, pero después me fui acostumbrando y pude agarrar el ritmo. Me sentí muy bien porque era algo que estaba esperando y en verdad ya había mucha persona ahí que conocía, entonces me sentí como si estuviera jugando en Modesto de nuevo y en verdad fue algo muy especial para mí porque en realidad no me lo esperaba y sucedió, pero era algo que estaba esperando. Esto ha sido un campamento que me ha ayudado bastante en mi carrera y estoy muy agradecido con los marineros por siempre invitarme y con mucho gusto vengo porque este campamento ha sido parte de mi progreso y en realidad esto más se trata de tú mejorar lo que te hace falta. Tú vienes aquí, haces tu campamento y mejoras todas tus debilidades y eso te ayuda a tener una buena temporada. Cuando ya todo el mundo ya no tiene el mismo rendimiento, el tuyo sigue igual y eso es lo que te ayuda a terminar fuerte la temporada. Mi relación con Julio es más que hermano, como antes lo he dicho. Prácticamente los dos hemos pasado por lo mismo antes de llegar aquí y por eso es que siempre estamos en esa Chelsea, la confianza de poder relajar porque eso lo hemos creado nosotros. Si necesitamos dar un consejo nos lo damos. Siempre estamos ahí apoyándonos y diciéndonos la cosa correcta como deben de ser. Y en verdad Julio es una buena persona, por eso siempre nos llevamos bien y siempre nos combinamos. Si tú tienes la razón, yo te doy la razón. Si yo la tengo, él me la da y por eso es que la relación de nosotros así es muy fuerte. El año que viene venimos con más confianza, con más armonía y con más deseo de jugar por el buen resultado que tuvimos este año. Ya todo el mundo se tiene confianza. Llegar pelotero nuevo y crear relaciones no es lo mismo ya que ya tiene varios tiempos compartiendo y creo que el año que viene va a ser de mucha experiencia buena y de muchas cosas buenas que van a venir. Igual como en Grandes Ligas, como pasó este año que estuvimos cerca de pasar pero ya el año que viene con Dios por delante se va a dar de que pasemos unos playoff. Mi meta es ser un ejemplo a seguir. Seguir como esos jugadores grandes que ya están en el salón de la fama como Ken Griffin. Mi meta es ser un jugador como ellos. Ser un ejemplo a seguir dentro y fuera del terreno.